Múltiples golpes en distintas partes de su cuerpo. Recibió un envejeciente al cruzar una de las calles en el sector espínola de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Las declaraciones fueron ofrecidas por la hermana de la víctima, Altagracia Santos. Yo estaba en la casa, y estaban todos en las casas reunidos, y cuando vimos el pum, acabaron con la guagua de un amigo de nosotros que estaba en las casas. Cuando salimos, era mi hermano, que estaba en el suelo tirado. ¿Y él lo atropelló? No sé decirle, porque yo no lo conozco bien, el muchacho. ¿Cómo trabajó su familia? Más o menos como a las nueve y media, por ahí. ¿Y a las personas que venían a alta velocidad? No sé decirle, porque yo dije que hay que decir la verdad, porque yo estaba en mi casa, yo no lo vi como él venía, tú ve. Entonces, lo único que vimos fue cuando mi tío estaba en el suelo, y él estaba ahí también, los dos muchachos, pero yo no lo conozco. ¿Estaba detenido esa persona? No le sé decirle. La víctima recibe atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul, mientras familiares hacen un llamado al responsable del hecho a presentarse. ENTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.